3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos la enigmática área 51 la northrop corporation y el área 51 northrop corporation fue uno de los principales fabricantes de aviones de los eeuu desde su formación en 1939 hasta su fusión en 1994 con grumman para formar northrop grumman cuya traducción sería la oficina del norte la compañía es conocida por su desarrollo del diseño de la la voladora más exitosamente realizada el bombardero sigilos obedo spirit hack northrop en 1939 estableció la corporación northrop en la cercana a utorne california un sitio seleccionado por el cofundador molly stefens la corporación ocupa el puesto 100 entre las corporaciones de los eeuu en el valor de los contratos de producción militar de la segunda guerra mundial cuenta en nómina con 29 mil 800 empleados sus ventas se estiman en alrededor de 5 mil millones de dólares en total desarrolló y fabricó 3 mil 721 aviones 3 mil 812 equipos de búsqueda y navegación 3 mil 761 misiles guiados y vehículos espaciales y 3 mil 769 equipos para vuelos espaciales no clasificados thomas jones en 1958 el nombre de la compañía fue cambiado a northrop corporation y al año siguiente thomas jones asumió el cargo de presidente jones llevó a la compañía a una serie de acuerdos de subcontratación diversificados northrop construyó numerosas partes de aviones y misiles sistemas de control electrónico e incluso se involucró en la construcción civil durante las décadas de 1950 y 1960 northrop produjo el interceptor de chorro f89 y el curiosamente llamado sistema de misiles snark la compañía continuó produciendo sus propios aviones de combate incluido el popular f5 freedom fictor un total de más de 2.200 f5 fueron adquiridos por 30 países incluidos los nacionalistas de taiwán irán y corea del sur la corrupción en 1972 jones hizo una contribución ilegal de 50 mil dólares a la campaña de reelección del presidente nixon siendo multado con 200 mil dólares por esta indiscreción el escándalo condujo a una investigación que reveló otra irregularidad más grave la compañía admitió haber pagado 30 millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales localizados en indonesia irán y arabia saudita entre otros países en un esfuerzo por aumentar los negocios un accionista enfurecido demandó a la empresa y como resultado ganó un acuerdo que obligó a jones a renunciar a su presidencia pero le permitió permanecer como presidente ad honorem después del escándalo la compañía tuvo muchos más problemas para vender sus productos el northrop f17 david pacard secretario asistente de defensa en la administración de nixon invitó a dos finalistas a competir por el trabajo de producir el próximo avión de combate de estados unidos el northrop f17 cobra compitió contra general dynamics con su f16 los prototipos de los aviones volaron uno contra el otro en peleas de perros al final el f16 ganó la competencia el f17 sin embargo más tarde fue rediseñado por northrop en conjunto con mcdonald douglas y renombrado el f18 hornet el f18 hornet se produciría en dos versiones en asociación con mcdonald douglas douglas fue el contratista principal para el caza basado en portaaviones f18 y northrop fue el contratista principal para el f18 litros una versión terrestre una disputa estalló cuando el mcdonald douglas f18 vendió más que el f18 litros incluso en países que carecen de los portaaviones según northrop mcdonald douglas estaba tratando injustamente a la compañía las dos compañías iniciaron acciones legales entre ellas acusando de violación de su acuerdo de trabajo en equipo en abril de 1985 un tribunal llegó a un acuerdo a favor de northrop y otorgó a la compañía 50 millones de dólares en compensación el northrop f17 hoy en día northrop produce una variedad de sistemas electrónicos de defensa incluido el sistema de guía para el misil mx así como varias partes para el avión de buen 747 la compañía también participa activamente con lo que de la producción del bombardero secreto f19 este alto este avión tiene un perfil de radar tan bajo que es prácticamente invisible en las pantallas de radar enemigas el negocio de la compañía se lleva a cabo a través de dos divisiones principales el grupo de aviones y el grupo de sistemas tácticos y electrónicos la naturaleza de la empresa en el negocio relacionado con la defensa requiere para mantenerse un bajo perfil público sin embargo siguiendo la tradición de hack northrop las políticas de la compañía continúan reflejando un compromiso con la responsabilidad social queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y señorita de postre les dicen gracias por pensar